Digamos, con que sea n mayor a 1 quiere decir que puede ser el 2, el 3, y ya está. Si ustedes vean como lo arman ahí, pero se entiende más o menos la idea, ¿no? Ahora, vamos a ejecutar esto. A ver, ingrese un número, yo voy a ingresar en este caso el 5, el 5 sí es primo. Vamos a ingresar ahora un 4. Y vamos a ingresar ahora un 1. ¿Sí? Se terminó. La cantidad de primo es 1, el 5 era primo. De no primos, el 4 no era primo. Y el 1 tampoco por ser considerado por la regla. ¿Sí? Cuando él ingresa a un 0, 1, 1 se termina. Vamos a hacer esto en prueba de escritorio. Bien, aquí vamos a abrir, vamos a dejar esto acá abajo. Y ahí se nota. Ahí está. Bien, vamos a escribir todas las variables. Contador no prim, contador primo, cont primo, otra variable que tenemos, cont no primo, ¿qué más variable tenemos? La variable n, que sería el número que ingresa al usuario. Una condición. La variable band, que es el asigno verdadero, por tanto, esta es una variable band. La variable i, que acuérdense que todo número va a empezar en comparando, dividiendo por 2, entonces i vale 2 al principio. Ahí. Una condición, otra condición, va en la asigno falso. Sí, pero band ya está puesta como variable. El i se incrementa, el i ya está. Sí, el i también ya está puesta. Aquí incrementa los contadores, acá hay condición, acá muestra los valores de las variables. Vamos a ver las condiciones. ¿Qué varias condiciones tenemos? Tenemos esta, la del sí. La copiamos. Ahí está. Otra condición, la del mientras, que sería toda esta condición. Tenemos esta condición del sí. Este, acuérdense, pregunta si es un divisor o no. Esto pregunta si es un número, si es un número, si es un primo y si los valores con los que quiero dividir son menores al número n. O sea, que no se haya pasado de este valor. El i esté dentro de este rango de números. Sí, a ver. Bien, ahí tenemos este, otra condición. Aquí tenemos si bandera igual a verdadero. Bueno, esta también la copiamos. Lo vamos a fijar aquí. Ahí está. Creo que no hay ninguna otra. Ah, bien, las condiciones. Que n sea igual a 0 o igual a 1. También la podemos fijar aquí. Bien, esta es un poquito más larga. Bien, vamos a ordenar esto. Bien, vamos a ordenar esto. Bandera. N. Estamos un poquito más grandes las condiciones. Espero que lo puedan ver. Ahí está. Aquí tenemos las variables. Si esto no, pinta de color amarillo. Y estas son las condiciones. Lo vamos a pintar de distinto color. Bien. Bien, acá tenemos esta condición. Lo vamos a poner de otro color. Esta le vamos a poner si de esa. Ahí está. Se ven las condiciones. Ahora, empecemos. A ver, ¿dónde tenemos nuestro algoritmo? Aquí. Bien. Primero dice que los contadores van en 0. Ah, bueno, Cristian, poné los contadores en 0. Ahí está. Con primo, no primo, van en 0. Porque no hay nada. Luego ingresa un valor de n. n, en este caso, va a ser el 5. Vale 5 al principio. Listo. Entonces, n es mayor a 0. Vamos a la primera condición de este sí. n es mayor a 0. ¿Dónde está esta condición? La tenemos aquí. n es mayor a 0. n ¿cuánto vale? 5. Es mayor a 0. Es verdadero. Pero hay un i. Vamos de n. ¿Es distinto de 0? Sí, es verdadero. Es 5. Es distinto de 0. Es distinto de 1. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Todo es verdadero. Por tanto, entra a este sí. Bien, dice a bandera, asignale verdadero. Bueno, ahí, asignale 2. Bueno, ahí está. Mientras, vamos a hacer la pregunta. Aquí, ahí, mientras, y es la condición. La condición tiene que ser verdadera para que entre. Bandera es igual a verdadero. ¿Dónde está esa condición? Es esta. ¿Bandera es igual a verdadero? Sí. i. i es menor a n. i, que vale 2, es menor a n. Verdadero. Todo es verdadero. Ingresa. Vamos a preguntar aquí. Sí. n. Le saco el módulo con i. Vamos a esta condición. n. Módulo con i. ¿Cuánto me da el resto? Entre 5 y 2. Me da un resto de 1. 1. ¿Es igual a 0? ¿Verdadero o falso? El resto me da igual a 1. Entre n. i. Me da 1. 1. ¿Es igual a 0? Falso. Viene por aquí. Dice. Entonces, esto tiene que ser falso. La condición es falsa. Al i incrementarlo en 1. Bien. Ya no va a ser 2. Va a ser 3. Bien. Estaríamos generando el siguiente valor. Fíjense. El i ahora vale 2. 3. Vamos a probar ahora si el 3 lo divide al número que ingresa. Que ingresa el usuario. Pero primero pregunta de vuelta. ¿El número sigue siendo primo? O sea, ¿la bandera sigue siendo verdadero? Vamos a ver cuánto vale bandera. ¿Verdadero? ¿Sigue siendo verdadero? Sí. El i es menor al n. El i vale 3. ¿Es menor al n? Bien. No se pasó. Entonces, es verdadero. Ingresamos de vuelta. Ahora sacamos el resto entre n y la variable i. El resto entre 5 y 3 me da seguro un resto de 2. ¿Sí? ¿Es igual a 0? No. Por tanto, incrementa la variable i. Ahora va a valer 4. En esta condición me olvidé poner. Esta va a ser falsa. Fin mientras vuelve. ¿Bandera igual a verdadero? Veamos. ¿Bandera? Sí. Sigue siendo verdadero. ¿El i es menor al n? Sí. También sigue siendo menor al n. Fíjense que el i ahora toma el 4. ¿Sí? Para preguntas por el 4. Entonces, es verdadero. Ingresamos. Y aquí sacamos el módulo entre n y i. n vale 5. El i vale 4. El resto me da 1. ¿1 es igual a 0? ¿Verdadero o falso? Falso. El i se incrementa en un valor de 1. Llega a 5. Bien. Fíjense. Llegó hasta aquí. Hasta el tope. Vuelve. ¿Bandera sigue siendo verdadero? Sí. Pero i es menor a n. ¿i es menor a esto? Falso. Como esto es falso, se termina ahí. Bien aquí. Sí. ¿Bandera es igual a verdadero? Sí. ¿Verdadero? Si tiene todavía el valor de verdadero. Contalo como primo. Con primo. Así no le con primo más 1. Bien. Con primo ya no vale 0, vale 1. Bien. Yo tengo un primo. El 5. Entonces, el número 5 era primo. Yo tengo un primo. Ahora, viene aquí. Esto no se ejecuta. No se ejecuta. Y pregunta. ¿N qué ingreso era igual a 0 o igual a 1? ¿Igual a 0? No. Falso. ¿Igual a 1? No. Falso. O falso. O falso. Toda la condición me da falsa. Vuelve a repetir. Ingreso un número. Ahora va a ser 4. El n vale 4. Preguntamos. ¿Es positivo? ¿Es mayor a 0? Sí, ¿no? El 4 es mayor a 0. Es distinto de 0. Y distinto de 1. Verdadero, 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 verdadero. Todo como hay i lógico. Entonces, todo es verdadero. Ingresamos banderas. Van, le asigno, verdadero. Al i, le asigno 2. Fíjense, ahora ya va a tomar el i un valor de 2. ¿Sí? Fíjense, ante valia 5, ahora volve a su valor inicial, que era 2. ¿Para qué? Para obtener los números siguientes. Los números entre medio. Siempre empieza en 2, ¿qué no? Para cada número que se ingresa. Por tanto, por eso se vuelve a 2. Preguntamos. ¿Bandera igual a verdadero? ¿Y el i es menor a n? ¿Bandera igual a verdadero? Sí. ¿El i es menor al n? ¿Es menor al n? Sí, verdadero. Ingresa. Preguntamos. ¿El módulo entre n y 5? Va n y i. ¿Sí? Y la variable i. ¿El módulo? ¿Cuánto me da el resto entre 4 y 2? 0. ¿0 igual a 0? Verdadero. ¿Dónde estaba esa condición? Que calculaba el módulo aquí. Verdadero. Bien, está verdadero. ¿Qué pasa aquí? A bandera, signale falso. Dice, ah, bien. Ahora va, vale falso. Termina fin mientras. Vuelve a repetir. ¿Bandera igual a verdadero? ¿Bandera igual a verdadero? No, falso. El i lógico, cuando se necesito verdadero y verdadero. Cuando no es falso, ya es suficiente para decir que toda la condición es falsa. Por tanto, ya no entra este mientras. Determinamos. ¿Bandera era igual a verdadero o no? No, bandera tiene falso. Por tanto, esto va a ser falso. O sea, no va a entrar a contar como primo, sino viene por el sino y dice contarlo como no primo. Ah, bien. Al contador, incrementarlo en uno. Entonces, el cuatro. ¿Qué pasó? El cuatro no es primo. ¿Por qué? Porque encontró un divisor. ¿Cuál era el divisor? El dos. El dos lo divide al cuatro. Entonces, hay un divisor aparte de los números por los cuales es divisible. Tanto por el uno y por el cuatro. El dos también es otro divisor. Cuando encuentre otro divisor, el número deja de ser primo. Por tanto, fíjense, el valor de la bandera tiene falso. Cuando sea falso, obvio con este sí, yo determino. Si es falso, obvio que no es primo. ¿Sí? Si el valor de la bandera es verdadero, entonces sí era primo. Bien, se contó como no primo. Termina. ¿N igual a cero o igual a uno? No, era un cuatro. Por tanto, la condición es falsa y vuelve a una nueva repetición del repetir. ¿N ingresa, por ejemplo, un uno? Ahora en n ingresa un uno. ¿N es mayor a cero? No, falso. ¿Sí? Y acuérdense que tiene i lógico, por tanto, todo tiene que ser verdadero. Pero aquí ya el n no es mayor a cero. El n va, sí es mayor a cero. ¿Uno es mayor a cero? Verdadero. ¿El n es distinto de cero? Verdadero, porque es un uno. ¿Es distinto de uno? No, falso, porque es el uno. Verdadero, verdadero. ¿Y? Falso. ¿Con que haya un falso? Todo es falso en el i. Entonces, no entra por esto, sino que viene por el otro camino, por el sino. Y lo cuenta como no primo. Con todo el no primo, lo incrementas en uno. Ahora vale dos. Bien, termina y dice, ¿n es igual a cero? ¿Esto es igual a cero? ¿Verdadero o falso? Falso. Vamos a comprar la siguiente. O, hay un no lógico. Necesito un verdadero en cualquiera de los dos lados, o en los dos lados simultáneamente. ¿N es igual a uno? Sí, ¿no? Verdadero. Por tanto, la condición de este hasta que es verdadera. Se termina y muestra la variable con primo y con no primo. ¿Cuánto vale con primo y con no primo? Sí, vamos a pintarlo aquí. Ahí está. Estos son los valores. De primo hay uno. No primo hay dos. Y está bien. Coincide con esto que ustedes han ejecutado. Bueno, hicimos bien prácticamente la prueba de escritorio. Se fueron dando cuenta cuál es el valor de i al final. Dos. Valor de bandera. Falso. Al final. Valor de n. El último valor ingresado. Que sería uno. Bien, chicos. ¿Se entendió más o menos? Sí. En este caso, acuérdense. Nosotros preguntamos que el n sea c. Que no sea cero ni uno. Porque yo lo considero como uno primo directamente. ¿Sí? ¿Para qué voy a estar haciendo todo este cálculo de buscar un divisor? Si el cero y el uno para mí no era primo. ¿Sí? Aquí solamente va a entrar cuando el número sea mayor a uno. O sea, ponganle que sea un dos, un tres, un cuatro, un cinco. Y ahí lo voy a empezar a analizar si es primo o no es primo. Luego esto determina si es primo o no es primo. También pueden mostrar un cartelito. El número es primo. Si ponganle, si escribo aquí. Escribir. Es primo, si quieren. Ahí está. Y fíjense que en la ejecución va a salir el número es primo. ¿Sí? No hay problema. Pero se entiende más o menos cómo funciona el primo. N representa el número. Y bueno, el algoritmo es parecido para todos. Bien, chicos. Con esto ya terminamos. Espero que les haya servido. Practiquen. Y bueno, suscríbanse a mi canal. Y vamos a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en el próximo video. Y espero les haya servido. Practiquen. Y bueno, nos vemos. Chau. 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 Gracias.